Enamoro cada día de nuevo de un amor que es puro y sincero que camina sobre la verdad, sabes que viene del cielo con mi voz solo quiero cantar y gritar a los cuatro vientos Enamoro cada día de nuevo de un amor que es puro y sincero que camina sobre la verdad, sabes que viene del cielo con mi voz solo quiero cantar y gritar a los cuatro Dame y dame y dame besos de tu boca para los rechos de mi vida y a mi me gusta su aroma Dame y dame y dame besos de tu boca Para los rechos de mi vida y a mi me gusta su aroma Dame y dame besos de tu boca Dame y dame besos de tu boca